Bueno, dice, multiplica por el mínimo común múltiplo de los denominadores para simplificar. Primero haces el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 9, 12 y 2? Porque tú lo digas. Yo esto es lo que hago para explicar las ecuaciones también. Esto no es una ecuación, ¿vale? Esto es una expresión algebraica que vamos a simplificar. Entonces, ¿y el libro? Es que no puedes multiplicar por la cara. Tienes que multiplicar y dividir. Ah, vale. Si dice, multiplica por el mínimo común múltiplo, yo multiplico. Pero es que no me va a quedar lo mismo. Porque si yo multiplico cada término por 36. Esto te prepara para las ecuaciones, ¿vale? Pero tú no puedes multiplicar por 36 por la cara. Cuando hagas ecuaciones, sí. Entonces, lo que haces es, una vez que has puesto el 36 en cada término, haces primero la división. No hagas primero la multiplicación, ¿por qué? Porque te quedan números más grandes y operaciones más complicadas. Divides primero, 36 entre 9, 4, por 5, por x menos 1, más 36 entre 12, 3, por 7x menos 2, menos 36 entre 2, 18 por x, por x más 1. Y ahora, 4 por 5, 20. Voy a poner aquí un 20, ¿vale? 20 por x, 20x. Menos 20 por 1, 20. Más, por más, más 3 por 7x, 21x. Más por menos, menos. 3 por 2, 6. Y ahora viene el remate de los tomates. La gente lo que más se equivoca es cuando hay un menos aquí delante. Menos por más, menos 18x por x, 18x cuadrado. Y menos por más, menos 18x por 1, 18x. Ordeno, pongo primero el cuadrado, luego lo que tenga x. Mi profesor don Joaquín me decía que señalara lo que ponía para no dejarme nada por el camino. Y luego los números. Menos 20, menos 6. Y esto es, menos 18x cuadrado, más. Yo hago 21, menos 18, 3. 20 más 3, 23, menos 26. Yo lo que hice fue multiplicar 5 por el paréntesis, pero eso está mal, ¿no?